Una nueva variante del coronavirus está poniendo al mundo de nuevo en jaque. La cepa denominada B.1.1.529, nombrada Omicron por la Organización Mundial de la Salud y que apareció por primera vez en Sudáfrica el pasado 24 de noviembre, ha provocado que los gobiernos y los expertos sanitarios en todo el planeta hayan expresado su preocupación. Los científicos que están analizando la nueva cepa aún no han dado a conocer los resultados y continúan monitoreando la evolución de la mutación del virus. Pese a esto, se cree que su aparición está provocando aumento exponencial de casos positivos por coronavirus en todo el mundo. Los expertos han instado a los gobiernos a mejorar los esfuerzos de vigilancia, especialmente para monitorear su evolución y confirmar si realmente esta variante podría ser mucho más peligrosa que el resto de las que han aparecido desde el estallido de la pandemia del COVID-19. Además de las medidas que se pusieron en marcha desde el inicio de la crisis sanitaria, como el uso de las mascarillas, el lavado de mano, la buena ventilación de los espacios cerrados y el cumplimiento del distanciamiento social, las autoridades también recuerdan que la vacunación ha demostrado ser efectiva para reducir los riesgos y la curva de contagios. Esta situación podría poner en alerta a los países de América Latina, que están registrando un ritmo de vacunación mucho más lento, a pesar de los esfuerzos realizados a través de mecanismos, como el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, impulsado por la OMS. El mayor problema, insisten desde la Organización Panamericana de la Salud, es que la tasa de vacunación en la región sur del continente americano sigue siendo excesivamente baja. Según médicos internacionales, algunos de los síntomas de esta nueva variante del coronavirus son fatiga extrema, fiebre, ritmo cardíaco elevado, dolor muscular unos días. Cabe mencionar que no se pierde ni el gusto ni el olfato. La Organización Mundial de la Salud alertó que la variante Omicron representa un riesgo muy alto para el mundo y pidió a los países acelerar la vacunación contra el virus. Para Noticias 12, Luisa Centeno.